Mi gente, acabo de terminar la jornada número 2 de FMS España Cerverada en Valencia. Hoy, que hemos sido 14.000 por ahí, 14.000 espectadores siendo top 3 del mundo de la hispana. Son un superaron Chocas y Grefg, que está más extensible de su batón. Así que muy contento con ello. Vamos a llegar a los 4.500 subs, haciendo récord histórico del canal. Estamos a 5 subs de ellos, o sea, brutal. Gracias por todo el apoyo que me dais y gracias por elegirme una vez más para cubrir una jornada de FMS España. De verla conmigo. Os recuerdo que el domingo tenemos a FMS Perú con el estreno de Arcano, MP juvenil también, ahí en esa oliva peruana. Estaremos en hora de madrugada, ya del lunes en España, cubriéndola, pero es domingo 13 para Latam. Acá vamos de llegar a los 4.500 subs con esas 5 subs de Dennis. Grande, bro. Historia, historia, historia. Nunca hemos tenido tantos subs como hoy. Grande, mi brother. Nada sobre la FMS España. Vamos con la opinión. Hubo un retraso de media hora por el tema de las colas, la entrada al evento y tal. Bueno, pues sin problema, se puede perdonar porque hicieron el evento bastante pronto hoy, al menos para España, era a las 6 de la tarde. Yo sigo apostando y creyendo que hay que hacer antes los eventos, tanto en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, como también en España. Comenzó al final a las... Bueno, de pintos y falutas a las 7 porque media hora de tardanza para aprender el stream, luego otra media hora de estructuración, de tal, de pim pam, en fin. Arrancó a las 7. Yo creo que hay que empezar un poquito antes. 4 o 5 de la tarde, pienso, pero bueno. Veremos a ver si tiran por ahí el tema del horario diurno, ¿no? Bueno, sobre la escenografía brutal, creo que aquí ya hicieron lo del skate park, perdón, lo de El Menor vs Gazir. Ya lo hicieron en su día en este skate park y muy bien, súper colorido, súper bonito, tal. Creo que forzaron mucho al público, BKs estuvo demasiado insistente con el ruido y que ping, que pam, esto y lo otro. Creo que eso quema mucho, o sea, pedir ruido al público constantemente creo que consigue el efecto contrario, que la gente se canse y no grite lo que debe a gritar. O sea, hay que incentivar y alentar al público cuando hay que hacerlo en momentos idóneos. No todo el rato. ¡Ay, me vengo! ¡Ah! ¿Por qué no grito mucho? Si no gritan la primera vez, no te preocupes que a la que le des una buena batalla la gente se va a enchichar y ya va a ir de corrido, ¿no? Luego, sobre los anuncios de la FMS World Series, diré que creo que no están acertando del todo aquí Urban. Creo que están matando mucho hype, no sé si es porque no están vendiendo del todo las entradas que deben vender o la planificación que tenían, pero hoy, por ejemplo, han anunciado que en Madrid va a haber un ballista asesino y como el que escucha llover. O sea, no sé, creo que están anunciando con mucha antelación los enfrentamientos y eso no me parece positivo ni para el hype, ni para el show, mucho menos para el free, no sé, no lo veo acertado. A no ser que sea algo súper, súper, súper heavy como, no sé, un chute asesino o un gacir el menor, donde la gente sí que tiene un motivo de peso para comprar. Es que, ¿qué español te va a comprar una entrada para ir a la FMS World Series por un ballista asesino? Prácticamente nadie. Luego, sobre el minuto de presentación, todo por sus secretos y sin navas. Me gustó la disonántica de Puente con Cojones que hizo Chuty. Ahí ya se estaba calentando, se estaba gestando el gacir Navas, que creo que ha sido hoy la batalla de mayor espectáculo, obviando, evidentemente, el zasko Chuty casi de mayor nivel. Nada, vamos batalla-batalla. Creo que hay una lectura muy clara, muy patente de lo que ha sido esta jornada. Una muy buena primera parte y una segunda totalmente infumable, a excepción del gacir Navas, que ha sido súper divertida. Yo creo que la mejor del día en ese sentido, en cuanto a show y entretenimiento y diversión. Pero la segunda parte ha habido un... Se ha hecho bola, se ha atragantado y ahora os daré mis motivos. En cuestión, arrancábamos con un Sweet Pain vs. Le 33. No, perdón, con un Cambra vs. Michu. Esta ha sido la segunda de la suite de Le 33. Un Cambra-Michu, primera ronda muy superior a Cambra. Michu sigue sin conectar con la FMS. Minuto mejor Cambra. Luego el Deluxe, el único momento que estuvo algo parejo, aún así. Para mí, de Cambra. Ahora sí, perseguimos con el Sweet Pain vs. Le 33. Muy buena batalla, muy buena versión de Le 33. Esto es lo que me gusta de lo que hace Yago cuando muerde, cuando incide, cuando trata de ir un poquito más allá que simplemente rapear guay. Y hoy, pues hemos tenido el retorno de Sweet Pain 100% confirmado. Arrancábamos los dos con cositas en objetos. Volvió Sweet Pain ya completamente en el primer minuto, a pesar de lo bien que rapeó el Le 33. Creo que fue superior Sweet. Luego mejor Le 33 en el segundo minuto. Y el Deluxe parejo, algo mejor Sweet. Para mí, de Sweet Pain. Procedimos luego con un Sawi vs. Segregious. Arrancaba mejor Sawi, con más tabla, más experiencia, más empaque. Se notaba ahí los años en la tarima. A pesar de que Segregious estaba haciendo buenas silábicas, buenas métricas y demás. Tal vez obviando en algunos momentos la temática. Pero bueno, cosas del freestyle. Luego tenemos un gran primer minuto de Segregious. Un buen minuto de respuesta de Sawi. Para mí en el segundo minuto Sawi baja y Segregious sube. Y el Deluxe estuvieron los dos horribles. Para mí de Segregious gana Sawi, que es un poco lo de siempre. Pero porque básicamente en la FMS España se sigue preservando a los mismos de siempre. Votando lo mismo de siempre. A los mismos de siempre. De la misma manera de siempre. Y no es por señalar a nadie. Ya me parece en conjunto. Creo que no puedes estar pidiendo resultados diferentes a un mismo jurado que iba votando de la misma manera durante mucho tiempo. Y me da igual el formato. Me da igual que votes a patrones. Del 0 al 4, del 0 al 10. Que por rondas que a mano alzada. Es que da igual. Al final los criterios son los mismos. Y como los aplican en un formato son prácticamente idénticos. No es normal que estén los mismos. Y esperemos que a lo mejor suena la flauta. No, no va a sonar la flauta. Siempre están los mismos votando los mismos. Ya está, corta. No es un tono descomunal. No, pero para mí sí que es de Segreyes. Es una batalla bastante fácil de entender y de votar. Me vendrán con la monserga de no, pero porque Sawi personaliza más y porque contesta. Y Segreyes con el discurso de Mente en Blanco o es más abstracto que tal. Que sigue todo lo que tú quieras. Pero a nivel freestyle tú lo valoras. Ves lo que está haciendo Segreyes, lo que está haciendo Sawi. La complejidad de saltar al vacío con silábicas, de hacer one, two, de ping, de pan, de esto que lo otro. Sawi siendo más básico, pero personalizando más, para mí vale mucho más lo que hace Segreyes que lo que hace Sawi. Mi modo de ver las cosas. Pero como no meten jurados con este tipo de ideas o este tipo de criterios, pues evidentemente ganan los que siempre van a asegurar al formato. Aunque hayáis cambiado el formato. ¿Me explico? Entonces, bueno. Seguimos luego con un Zasco Chuty, que esto es un poco copia y pega de la anterior batalla en el sentido del veredicto. Ahora bien, en cuanto a la batalla y al nivel de la misma, batallón. Un Zasco Chuty nunca defrauda, nunca decepciona y esto fue un batallón por todo el alto. Arrancaron bien los dos. Mejor Zasco. Muy superior para mí Zasco en el primer minuto. Superior Chuty en el segundo minuto, aunque seguían los dos en un duelo de poder a poder, de tú a tú, ping, pan, toma, daca. Una capela grandioso y un deluxe increíble. Ligeramente superior en el deluxe Chuty. Para mí el cómputo global, por poquito Zasco. Compraría la réplica en ningún caso de Chuty. Resultado oficial, cuatro Chutis y un Zasco, si no me equivoco, una réplica. No lo recuerdo. Y es aquí lo mismo. Siempre votan a lo mismo. No esperen resultados diferentes. Es muy difícil que, sin haber predilección por parte de algún jurado de la métrica, por así decirlo, o las silábicas o más a un free real que no tan formato, gane alguien de ese estilo. Es que es lo típico. Réplica de Soen fue. Réplica de Soen puede ser. Que creo que es lo más asemejado que se puede pedir a alguien con predilección hacia la métrica. Yo siempre digo en un jurado, tiene que haber cinco types. Uno con predilección a la métrica y las silábicas, que son las skills en general. Uno hacia el flow, uno hacia el ingenio. Otro más hacia la puesta en escena y el delivery. Y otro que sea una especie de híbrido. Así los resultados serán más justos y reflejan todas las vertientes del freestyle. Y creo que dentro del subjetivo puede darse una visión más objetiva dentro de lo que cabe. Pero es que claro, si tienes a los mismos que votan a los mismos y prácticamente piensan igual, pues XB. Luego seguimos con un Alec versus Menak. Esto sí que me ha parecido tongazo, la verdad. Arrancó bien ambos en el Keepback. Luego la primera base de doble tempo creo que no me armó tanto en esta ocasión a Alec. A pesar de ello estuvieron parejos donde se presuponía que Menak debía ser mejor. Luego el segundo minuto muy bien Alec. El deluxe domada absoluta de Alec a Menak. Pues bueno, para mí clarísima de Alec. Creo que para todo el mundo prácticamente igual. Votación oficial, tres Menak y dos réplicas. Esto no hay por dónde cogerlo. Menak sigue sin sorprender. Menak sigue sin soltar ideas frescas. Menak se sigue repitiendo. Menak no tiene absolutamente ni un highlight en esta batalla. A diferencia de Alec que tiene un montón de cuestiones a valorar, a poner en valor como comento. Justamente en el deluxe le pasa por encima. Menak se desploma, le suda la polla a los jurados. Acaban votando a Menak y es como... Vale, yo en el momento que veo tres votos y dos réplicas digo... Joder tío, se han fumado dos réplicas tío, pero por lo menos se han votado a Alec. Y que va, las tres eran de Menak. O sea, totalmente al revés. Esto sí que me parece tongazo. Luego el Gazir-Cambra. No hay mucho buen análisis. Cambra muy fuerte y Gazir pasa por encima. Tenemos un problema con los descansos. O sea, los eventos se hacen muy largos. En el punto que llegamos a los descansos la gente se pira. Yo tenía 14.000 personas antes del descanso y una vez llegado el descanso nos hemos quedado con 8K. Prácticamente se ha ido a la mitad de la audiencia. O sea, hay que hacer algo para seguir enganchando a la gente. Porque es que encima, cuando hay descanso de por medio y la siguiente batalla normalmente ponen la más floja, la gente le sigue subiendo el apoyo y se va a hacer otras cosas. O sea, no puedes poner después del bajón, después del descanso, que baja todo el mundo. De espectadores, la transmisión oficial, yo, este, el otro, el de la moto, incluso la gente del directo. Y vaisse y ponen la batalla menos emocionante y menos motivante para que la gente se reenganche. En este caso fue un Micho Sweet, pero es que ya ha pasado en otras ocasiones. Que siempre, ah, después del descanso te ponga la más flojita del bloque. Y es como, bueno, en fin. Lo único que comentaré del Micho Sweet, además de que es clarísima de Sweet, es que pusieron los objetos premiums. Era un supermercado y a mitad acababan atracando el supermercado. Los freestyle sudaron de ello, tío. No os inventéis películas urbanas, hacerlo fácil. Luego nos vamos a Sawy Zasco, de Zasco clarísima. Para mí Zasco hoy fue el MVP, tampoco hay mucho más que comentar. Solo que se dieron lugar dos réplicas, otra fumada más. Y luego el de 33 versus mena, que no hay absolutamente ningún tipo de comentario que pueda decir. Ahora sí, vamos a la mejor batalla del día en cuanto a ocio y entretenimiento. Ya sabéis que Chuty Zasco para mí es la mejor del día en cuanto a nivel. Pero en cuanto a show, o sea, increíble, nada, o sea, yo de verdad, pierda, gane, la liga y tal. Como el Betis, nada más man que pierda. ¿Por qué? Porque aporta muchísimo más que muchos que están en la liga. Show, entretenimiento, Trastorky, Menga, Pinka, momentos, ocio, risas, armen, caros, rivalidades. O sea, esto es lo que hace falta. Gente como este tío, gente como Mowley, gente de no sé. Aunque tampoco la liga es mucho, como Fabiuki, que tiene un montón de nivel. Y creo que hay que ocupar esos puestos que nos hacen las batallas y sobre todo las jornadas largas. Porque a mí esta jornada, el segundo bloque se me ha hecho larguísimo. ¿Pero por qué? Porque claro, porque tienes primero el Michu, luego sigue el Sawi y luego tienes al E33 y amenas que los dos no te dicen nada en absoluto pero contra nadie. Imagínate entre ellos mismos. Entonces, ese es el punto. Es el punto, que tienes por lo menos tres, cuatro cupos que tienes que volver a limpiar y volver a hacerlos interesantes. Un Fabio, un... Es que te voy a decir hasta un Molly Hawk, fíjate. Un Arcano, un Navas, yo qué sé. Hay un Segreyes, incluso. Segreyes me ha divertido más o me ha parecido mejor haciendo silabicas que muchos que están ahí que es en plan, vale, ok. Sobre la batalla, mucho Trastor King para empezar. Viene ahí, picanteándola. Imágenes en primera, mejor Gacir. El pick lo tiene en Navas con la de Force Plus. Creo que estuvo muy bien ahí. Minutazo de Navas en el primero. Gacir haciendo lo propio también con alguna disonántica de por medio. Igual, superior en el primer minuto Navas. El segundo bajan ambos, pero siguen parejos. Y el de Luz ya es completamente Gacir. Aquí, bueno, estuve rápido. Se sacó otra vez el culo Navas. Creo que ya en la segunda ocasión dejó de hacer bastante gracia a Navas. Y espero que vuelvas a pedir disculpas y que no lo hagas más, brother. A ver qué dice ahora Sier, que en el debate dije que pase. Si Navas hace esto en FM, se dijo, bueno, es parte de su personaje. Igual que Conor Magrego, tal, esto, lo otro. No sé, creo que hay que ser profesional. Y yo creo que un toque de atención a Navas no estaría de más. Ya se lo comenté yo, persona. Pero bueno, en fin, él hace un poco de meme de todo esto. No sé si dentro del personaje o no. Pero para mí ya es necesario. Así que bueno. En fin, la batalla para mí de Gacir. Pero de Navas, man que pierda. Todo un showman y muy, muy, muy importante para esta liga. Y sobre todo para el ocio y el devenir de la misma. Y acabamos con un Alex Chuty que se presuponía que iba a ser una gran batalla. Yo no sé por qué fue tal vez al final. No sé el motivo real, pero batalla para mí bastante... Medias tintas. Descafeinada. Y para mí con un resultado también dudoso. Creo que estuvieron bien en el Harmo de ambos. El primer minuto de Chuty cuanto menos rarillo. Muy, muy, muy premeditado, tal vez. Para mí Alex fue super bien en esa ronda. Y además tiene dos rimas brutales que son las dos mejores de la batalla. Que las personas dicen muy bien con Chuty. Luego el segundo minuto de los dos muy sin más. Los parejos para mí de Alex, como comento, por los highlights. Porque de Chuty no recuerdo ninguna. De Alex sí. Esas dos primeras que tiene en el primer minuto. Pero Chuty sin pena ni gloria. Bueno, pues el resultado gana Chuty. Entonces, es un poco lo mismo. Venimos a lo mismo. Mismo jurado, mismo resultado. Nos esperen cosas diferentes. Aquí asegurar el nombre. Que ping, que ping, que esto, que lo otro. No hay sorpresas. Y el freestyle es sorpresivo. Entonces, cuando están matando a las sorpresas desde la silla del juez todo el rato. Se hacen muy bolabro. Para mí, zap con VP. Jornada buena en una primera mitad. La segunda, totalmente olvidable. Menos el Navagascir. Es un poco mi resumen de la FMS España. Nada más, muchachos. Os quiero, Camelo. Gracias por esto. O sea, increíble. Gracias por apoyarme una vez más. Gracias por hacerme top 3 de habla hispana. Además, para la gente que no ha visto el directo. Bueno, sacaré vídeo, pero... Aquí lo veis. Los premios de verdad. Los premios de verdad. Los que da Twitch, los que da YouTube y demás. Yo los tengo. Los amiguitos y los que dan de industria, no. No, este premio de Twitch son por haber conseguido más de 5 millones de horas vistas en la plataforma. Creo que en el contenido de batallas no hay nadie que haya conseguido esto dedicándose única y exclusivamente a las batallas. Así que muchas gracias a Twitch por hacer lo posible. Gracias a vosotros también. Y dedicado para SIEP. Para la gente que dice que no hago contenido y que no represento este gremio. Aquí lo tenéis. El número 1. Cuando los premios de verdad se dan en base a objetivos, hechos, facts, hechos reales y no amiguismos. Yo los gano. Nada más, muchachos. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch y te dame el premio a la carne. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Pa.